saludos amigos ya estamos en burdeo y esta es la primera imagen que logramos con un hermoso tren el tren que acaba de aterrizar aquí y 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 quiero documentar cada cosa tú estás protagonista de varios de mis videos ah sí? estamos de... de participante de Dertín, Dertín bueno acá estamos en Burdeos, la capital del vino, así que bueno vamos a recorrer un poco a ver que nos sorprende pero Argentina era la capital del vino no, no, nosotros tenemos el vino Malbec, ese es el que es el mejor vino del mundo de variedad Malbec, esta en Argentina pero acá tienen, no solo Malbec, tienen Carranet Sauvignon, tienen varios tipos, así que bueno, vamos a ver que... o sea que aquí también comparte con Argentina, sobre el vino sí, sí, pero el Malbec no nos gana no, no, no el Malbec no nos gana ah bueno no, 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 no... no, no... no, no, no... ¡Gracias! Es una de las calles peatonales más largas de Europa Y en esta calle se empieza... Eso no lo sé Eso lamentablemente, porque pasa que como están arreglando A veces siguen haciendo peatonal, a veces la cortan Entonces por eso no hay una medida... No hay que... Y acá en esta calle hay las tiendas de marca Como la Valeria Lafayette, está Apple, está... Bueno, todas las de grandes marcas ¡Gracias! 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 Aquí nos encontramos conociendo las calles de Bordeaux En el sur oeste de Francia Estamos ahora en la calle San Caterine Según nos informan, una de las calles más largas de toda Europa Yo estoy feliz cuando veo que las muchachas argentinas están disfrutando de esto Que vienen de un país súper avanzado y grandioso como es Argentina Y si ellas se sorprenden, pues imagínate yo Por supuesto, precioso ¿Eh? Muy bueno ¿Te gusta? Muy lindo, sí, un lugar muy tranquilo Con mucha gente Tiene unas callecitas muy particulares ¿Se parece un poco a Buenos Aires esta parte de aquí? Eh... Digamos que de Buenos Aires, San Telmo Ah, ok Una... Sí, San Telmo Más bohemio Sí Más bohemio Está bonito La verdad que estos trenes nos salen a nosotros por todos lados Hay un servicio de transporte muy eficiente en esta ciudad de Bordeaux Tenemos como una rueda, así como la de París Sí Por eso que a esta ciudad le dicen Le Petit Paris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!